Tiene que ajustar lo abstracto y algo capaz que no vas a ver. La mayoría de las veces tenemos que resolver bastantes problemas. Tiene que, más que todo, gustar resolver problemas y tener paciencia para poder resolverlos, porque es como, todos los problemas que se nos presentan en tecnología son bastante complejos y todo tiene solución, o sea, siempre vamos a llegar a entregar un resultado y a la vez tenés que ser muy autodidacta, o sea, decir, bueno, tengo esto para resolver, empiezo por acá, por acá, por acá. Google nos ayuda muchísimo a nosotros, así que, más que todo... ¿Qué tipo de problemas resolvemos, Cinthia? Y, no sé, con usuarios, con problemas de lenguaje, de que se cae el sistema, y siempre es, no anda el sistema y tenemos que empezar a ver por qué. Y muchas veces tenemos muy poca información para iniciar. A la vez tenés que saber trabajar en equipo, siempre vas a interactuar con muchas personas. Son como cualidades que tenés que tener como persona, más que todo. Buen trato. Y les recomiendo a todos que si quieren estudiar programación, desde ya empiecen a estudiar inglés. Es un plus muy importante a la hora de tener oportunidades laborales, más que todo. Bien. ¿Se puede dedicarse a la programación sin saber inglés? ¿O no? Sí, también podés. Sí se puede. Sí se puede. A mí me gustaría agregar algo, que es que, bueno, particularmente en Argentina, los argentinos, en lo que es desarrollo de software, estamos muy bien vistos ante el mundo. Entonces, por eso, lo que dice Cintia es muy importante. O sea, nosotros no solo trabajamos para el mercado local, sino que Argentina está exportando muchísimo software. Y si bien no sé los números, pero creo que el año pasado estuvimos casi ganándole a la ganadería. No quiero mentir porque no estoy segura, pero se hace... Y viene en crecimiento año a año, y tenemos el respeto mundial. Así que eso también para aportar es muy bueno. Bien. Bueno, me gustaría sumar algo a lo que dijo Cintia. Sí. Comúnmente hay dos enfoques en la resolución de problemas. Unos tienen que ver con el lado del cliente, y otros tienen que ver con el lado técnico. Muchas veces los problemas que hay que resolver son dudas que hay que preguntarle al cliente. Es decir, qué es lo que necesita, cómo quiere determinada funcionalidad. Si lo que estamos desarrollando le convence. Tiene que ver más con el contacto con el cliente, o quizás con otras personas. Resolver quizás algún permiso. Necesitamos un permiso para acceder a algún sitio y recuperar alguna información. Eso nosotros lo llamamos la parte más funcional, o digamos, la parte que se asocia mucho con el análisis, por así decirlo. Y por otro lado, lo que es los problemas técnicos, que tienen más que ver con la lógica de cómo funciona internamente un sistema. Es decir, cómo está construido, por qué no se comporta como debería comportarse, qué funcionalidades nuevas hay que crear y cómo le agregaríamos, e incluso qué solución podemos hacer de la manera más simple posible. Porque después el reto es, todo lo que creamos hay que modificarlo, hay que mantenerlo, y cuanto más complejo es la solución, más difícil se hace hacer ese mantenimiento, digamos, ¿no? Por eso yo creo que en ese aspecto esos dos enfoques son claves también para distinguir los roles que después vamos a ver en nuestra área, ¿no? Bien. Gracias, David. Juan. Sí, a mí me gustaría agregar otra cosa que también es, la gente ve mucho, o sea, relaciona lo que es software o sistemas con programar únicamente. Y no es solamente programar, ahí dentro de lo que es el desarrollo de una aplicación en el sistema, hay diferentes áreas que abarcan lo que es todo el ciclo de un producto, ya sea control de calidad, control de recursos, management del producto, conocimiento del producto, no tan solo saber lo que es la parte de código, sino también saber probar correctamente un producto, cumplir con los requerimientos que pide el cliente, saber manejar y llevar tareas a nivel equipo, o sea, no, como que no, para los que hablen de, digamos, de software, no es solo programar. Capaz que hay gente que le gusta mucho lo que es la parte del sistema, pero dice, che, lo mío no es programar, me pasaba eso, y bueno, el enfoque del sistema no es únicamente eso, decidimos preparar y darle recursos a la gente, no tan solo para programar, sino para... Juan, mirá, tenemos a Ángel, Ángel tiene audio, Ángel, ¿podés hablar? ¿podés escucharnos? Hola, hola, ¿me escuchan? Tiene una pregunta, perfecto. Genial, que tiene un vídeo que habla, me pregunta Ángel, que va a estar bueno también para esto. Hola Ángel, ¿qué tal? A todos, muchas gracias por permitirme participar, muy interesante, la verdad que me inscribí porque yo no tengo idea de lo que es la programación, sé que es el boom, sé que es el futuro, y la verdad que me interesa un montón, tengo amigos que están trabajando y que estudian la carrera de programación, y mi pregunta puntual es, ¿es necesario ser ingeniero o estudiar la carrera de programación para aprender a programar, o no? Mira, para mí el ser ingeniero te da como un panorama mucho más amplio de todo lo que engloba a ser un sistema informático. Como dijo recién Juan, no solamente es programar, o sea, tenemos el área de testing, tenemos el área de manager, o sea, nuestros jefes que diríamos que nos guían, que nos ayudan a hacer estimaciones de tiempo, porque todo esto se hace en equipo. O sea, la programación a mí particularmente es la parte que más me gusta de estos puestos, y es en lo que me siento más capaz, pero si estudias ingeniería te da un pantallazo mucho más amplio en qué área te gustaría desempeñar. Por ejemplo, si vos querés, te gusta romper un sistema, te diría que seas tester, que estés en la parte de Cuba, si te gusta construir, que seas developer, por ejemplo. Pero no hace falta ser ingeniero para desempeñar algún puesto de sistemas. Podés hacer cursos, tecnicaturas, y especializarte en lo que te gusta. Genial. ¿Alguien más para hacer preguntas? Yo quiero agregar algo. Yo creo que el título en nuestro rubro no es una barrera de entrada. No es algo que te limite y, digamos, no puedas ingresar y trabajar en lo nuestro si no tenés un título. Sí te permite, ¿no es cierto?, bueno, adquirir conocimientos, las capacitaciones son siempre muy importantes, pero si alguien está interesado en meterse en el mundo de... y quizás no tiene posibilidad, o no sabe por dónde arrancar a estudiar, bueno, muchas veces también se aprende programando, practicando directamente. Eso quería agregar. Sí, sí, y otra cosa que me pasó a mí es, bueno, por experiencia propia, o sea, programar, programa cualquiera, es bastante fácil programar. Programar bien, saber cómo coexisten sistemas, saber qué tocar, qué no tocar, cuándo tocar, eso me parece que me lo dio mucho la facultad, y mucho, mucho la experiencia laboral. Por eso, para programar no es necesario ser ingeniero. Está lleno de recursos en internet, está lleno de tutoriales y videos para ver, pero para saber programar bien, sí, yo considero que necesitas una base académica. Lau, ¿algo para aportar? No, yo comparto con los chicos que no es necesario, sí, por ahí te puede determinar la curva de crecimiento profesional que vos tengas. De pronto, a lo mejor vos decís, bueno, empiezo a programar, empiezo a trabajar en una empresa, gano bien, todo, sin tener un título, pero a la larga, uno continuamente vuelve a las teorías, esas teorías que nos termina dando la universidad. Entonces, no te digo una ingeniería, porque la ingeniería son cinco años, o bueno, una licenciatura, pero sí, al menos una tecnicatura, que son dos años, que la da la UTN, sé que tiene buen nivel y todo, por ahí está bueno hacerla. Y otra cosa es que, bueno, que hoy en día las empresas están prácticamente sacando gente de la facultad, porque sí o sí necesitan recursos. Muchos de esos recursos dejan de estudiar para ponerse a trabajar. Yo creo que el que tiene esa oportunidad de trabajar mientras estudia, que trate de no dejar el estudio, sí, que en lo posible trate de seguirle la carrera, porque a la larga, seguramente esa carrera le va a servir. Bien. Otra cosa con respecto a este tema que se me acaba de ocurrir. Yo particularmente ahora estoy aprendiendo un nuevo lenguaje que se llama WebJL, que es un lenguaje para programación en 3D, y la base de poder programar en 3D es saber álgebra. Y a nosotros en los primeros años de la facultad nos hartaron con álgebra, y vos decís, ¿para qué me sirve estudiar matemática? Y bueno, matemática realmente nos dio, creo que la mentalidad para poder pensar y resolver algo con diferentes caminos hasta que das al resultado. Y bueno, en este momento yo voy a tener que volver a repasar álgebra para poder programar en 3D. Así que sirve la carrera en el caso de que quieras retomar alguna rama. Bien. Celeste, ahí tiene audio también para hacer alguna pregunta. Hola. Quería preguntarles qué es lo que nos llevó a estudiar programación. ¿Qué escenarios se plantearon en el momento? ¿O qué dudas tuvieron acerca del futuro para estudiar programación? Bien. ¿Se entendió? No se escuchó bajito, pero se entendió me parece. Lo que pueden aportar es también qué estudiaron cada uno, porque no todo el mundo estudió lo mismo, entonces también pueden aportar de ese lado. Gracias, Celeste. Bueno, en mi caso, yo estaba muy dudosa en qué hacer, hice un test de orientación vocacional, y me salió el número uno, que me encantaba la matemática, y me dio el número uno, ingeniería en sistemas. Además, yo estudié hace mucho, en el 2002, era un momento en que era nueva la carrera, bueno, estaba de hace un tiempo, pero no, yo empecé estudiando, ni siquiera teníamos notebook, teníamos que llevar la computadora gigante para rendir. Entonces, como, fue para mí todo muy nuevo, y en el transcurso de la carrera me fui dando cuenta que me gustaba. Y la programación era lo que más me gustaba, como desafío, esto de resolver problemas, más que todo. David, Laura, Juan. ¿Qué les llevó a estudiar programación, y qué estudiaron en definitiva ahora ustedes? Bueno, a mí, yo empecé estudiando ingeniería biomédica, ingeniería biomédica tiene como un mix de ingeniería, tiene ingeniería en software, mecánica, electrónica, ciencias de la salud, y bueno, durante el cursado de la carrera me di cuenta que me gustaba más ir por la parte de las tecnologías blandas, como el software, y decidí cambiarme, decidí cambiarme y encontré muchas alternativas, analicé lo que es ingeniería en sistema, ingeniería en software, y bueno, cada una tiene su enfoque diferente. Ingeniería en software obviamente está más metido en lo que es principios, metodologías, diseño, construcción, optimización, de lo que es el software en sí, o sea, es un enfoque muy acotado a lo que es el software, y bueno, decidí irme por ahí. Así que ese fue mi camino, el software. Bien, tenemos varias preguntas, a ver, si no sé nada, por dónde empiezo, cuál es el lenguaje que va al futuro, qué lenguaje tengo que empezar, digamos, ¿cómo arranco? Yo creo que en ese camino el lenguaje depende mucho de lo que queremos hacer. Hoy por hoy existe, yo diría, casi un lenguaje por defecto para, por ejemplo, algo para hacer inteligencia artificial tiene su propio lenguaje, algo para Microsoft tiene su propio lenguaje, algo multiplataforma también. Primero hay que darle un enfoque a lo que queremos hacer y después, bueno, el lenguaje surge a partir de eso. Yo creo que en mi caso particular he tocado muchísimos, muchas plataformas, muchísimos lenguajes, y dependía mucho de a qué lo iba a aplicar. Por ejemplo, en mi época de la universidad utilizaba Java, yo arranqué programando en Java para escritorio, es decir, que nuestras entregas eran en ese lenguaje, hacíamos, teníamos la especificación funcional de lo que querían los clientes de un sistema, cliente ficticio obviamente, y nosotros hacíamos el desarrollo para presentarlo, digamos. Después, Java me sirvió como base para poder desarrollar en Android. Android, todo lo que sea móvil, hoy está muy de moda, así que recomiendo que si quieren programar móvil es una buena alternativa. No digo que es la única, pero sí es una buena alternativa. Y después, en su momento, cuando necesitaba desarrollar web, si bien Java lo podía hacer, también dependía mucho de la infraestructura que teníamos, digamos, lo que llamamos los servidores, que es donde se instala la página web para que la gente pueda ingresar, estaba hecha en Microsoft, en Windows. Entonces, el lenguaje que empecé a desarrollar fue .NET con C Sharp. Plataforma .NET con C Sharp fue la que utilizo hoy por hoy para hacer web, escritorio, e incluso les puedo asegurar que C Sharp tiene la capacidad también para desarrollar móvil, es decir, que de a poco se han ido expandiendo en otros rubros. También hay otros lenguajes, yo no quiero dejar lugar a algunos de mis compañeros que quizás conocen más de los otros lenguajes, yo nombro estos que son particulares y por mi experiencia propia que los conozco. Bien, genial, genial, genial. ¿Alguien más? Juan, Cintia, Lau. ¿El lenguaje es...? No, perdón, por dónde iniciar, o qué tengo que hacer para estudiar programación. O sea, estudia programación o se estudia una carrera de ingeniería. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un curso online? ¿Me pongo a leer por mi cuenta? ¿Agarro un idioma? ¿Agarro un objetivo? ¿Qué hago? Bueno, hay un programista que todos lo hemos hecho que se llama Hola Mundo, y se puede hacer en diferentes lenguajes. Es un programista que creo que, si mal no recuerdo, chicos, alguno me corrija, pero básicamente se programa que la pantallita largue un mensajito que diga Hola Mundo. Sí. El que quiere empezar por ahí puede buscar hacer un Hola Mundo en Angular, en C Sharp, en .NET, y seguramente va a encontrar un tutorial. Y si bien es algo muy simple, bueno, es una forma de empezar. Pero, ¿qué hago con eso, Laura? Sí, es muy importante. Perdón, yo también hablo de nada. ¿Qué hago? ¿Entro en Google y busco Hola Mundo Angular? ¿Qué hago? Sí, sí, puedes buscar Hola Mundo Angular, y seguramente vas a tener un tutorial que te va a enseñar cómo instalar Angular, y cómo hacer el Hola Mundo en Angular. Y ahí me voy a tener que dejar un programa para ejecutar los lenguajes. Sí, claro, eso es muy importante lo que dice la Lau, porque ese Hola Mundo, aunque parezca muy simple, que solamente la pantalla tuya va a decir Hola Mundo, para poder hacer eso, tenés que hacer, descargar qué aplicación es la que te va a permitir programar en eso, cómo hacer para subirlo, qué servidor ejecutar para que se ejecute ese Hola Mundo. Entonces ahí más o menos vas a ir identificando, bueno, programa el C Sharp, entonces tengo que tener el Visual Studio para poder ejecutarlo, el Visual Studio me permite hacer esto, bueno, y así con cada lenguaje tenemos diferente configuración de software. Entonces ahí se van a ir dando cuenta si les va gustando esto o no. Pero es muy importante lo que dijo Lau. Sí, a mí también algo que me pasó y que me di cuenta, a medida que tuve experiencia y pasé por diferentes tecnologías, es que el lenguaje a aprender es lo de menos, hay lenguajes más fáciles, más difíciles, pero lo importante para programar es la lógica. La lógica, vos capaz que sabés algo medianamente básico de un lenguaje, pero sabiendo la lógica y sabiendo cómo armar, cómo instruirle a tu lenguaje lo que le querés transmitir, se hace. Pero no es tan, para mí no pasa tanto por especializarse en un cierto lenguaje, sino más en la parte de lógica. Que estudien algoritmos, entonces. Y la lógica, ¿a dónde la estudiamos? Con algoritmos. Sí. Con algoritmos. Digamos, lo tengo que estudiar por mi cuenta o tengo que ir a algún lado para que alguien me enseñe. Sea en la tecnicatura, sea en la universidad, sea en un curso online, está lleno de recursos. Tenés páginas que editan cursos gratis, tenés miles de videos YouTube, literalmente miles o millones capaz. Lo que busques, literalmente lo podés llegar a encontrar. O sea, tenés cientos, miles de librerías open source que podés consultar. ¿Cómo buscamos eso, Juan? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo busca la gente para eso? Así como te lo estoy diciendo, como te lo dijo Lau, ¿cómo hacer un hola mundo en Java? ¿Cómo hacer un hola mundo en Java? ¿Cómo hacer un hola mundo? Bien. Yo les voy a dejar un tutorial acá, chicos, que explica cómo hacer el hola mundo. Que bueno, en ese caso no sale un mensajito, así no sale en la pantallita, pero voy a decir en la pantalla hola mundo, que es en Angular. Angular es un framework de frontend. Bueno, no quiero entrar en detalles para no confundirlos. Sí, no, no tan técnico. No, no voy a entrar en detalles, pero bueno, básicamente les va a mostrar cómo instalar ese, primero bajarse la aplicación que usa Visual Studio Code, que es la aplicación que van a usar para desarrollar el hola mundo. Después les va a hacer instalar un par de cositas, escribiendo en una línea de comando, y bueno, ya lo van a ver funcionando. Es bastante simple, así que si se ponen, ahí está bastante bien explicado, por lo que leí a grandes rasgos pueden revisarlo. Excelente. Esperen que me parece que lo puse. ¿Tienes audio ahí? Acá está. Ahí se lo mando a todos. Confírmenme que les llegó. Ahí se ve en el chat, perfecto. Ahí se ve. Germán, ahí te escuchamos, me parece. ¿O no? No está. No, no. No, lo perdimos, lo perdimos. Tenía una pregunta, voy a perder, bueno. Entonces, otra cosa que... Sí, digo, perdón, nos quedan tres minutos y medio más o menos en esta sesión. Cuando se corte, volvemos a ingresar al mismo link y seguimos haciendo preguntas. Hay preguntas que no alcancé a hacer desde todo el chat. Por favor, conéctense nuevamente y si no respondieron sus preguntas, las volvemos a lanzar en la nueva sesión. Sí, Juancito. Que lo que me parece más fácil a la hora de programar es buscar un lenguaje que sea lo más humanamente elegible posible. O sea, las instrucciones que vos le das a tu aplicación y que ya tiene programada la aplicación que sea lo más humanamente posible, puede ser que a vos te... ¿Pero cómo sé eso si no tengo ni idea del programa? ¿Cómo elijo el lenguaje? Me voy a poner, digamos, vos ya lo conoces, pero yo no los conozco. ¿Cómo hago para elegir un lenguaje? Bueno, así como te dije que busques Unora Mundo en Java, lo que sea que busques de programación es muy factible que lo termines googleando. Yo creo que lo que están preguntando es cómo elegir un lenguaje que ahora le sirva, me parece. Sí, también, ¿cuál es el lenguaje del futuro? Por ejemplo, también pregunta acá Trinidad, uy, se me fue la pregunta, pero los programas que me enseñan en la facu, por ejemplo, Octave, Python, C, C++, ¿se usan en la actualidad? Sí, todos. Todos. Sí. Trinidad estudia esos lenguajes que los va a necesitar para trabajar. Hay algo que no comentamos todavía que es, C++ es un lenguaje que se usa mucho para, es un lenguaje casi bajo nivel que se usa mucho para programar, para programación electrónica. Muchos ingenieros electrónicos saben programar en C++ porque ellos diseñan las plaquetas electrónicas y las programan ellos mismos. Yo tengo un conocido que hace plaquetas que van después en los GPS de las máquinas agrarias y, digamos, ellos arrancaron haciendo ese tipo de sistemas, ¿no? Placas, GPS, pantallas, sencilla. Cuando el sistema fue creciendo tanto, 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 me contactaron porque necesitaban expandir las funcionalidades y en ese momento pasaron de C++, digamos, la lógica pura del dispositivo quedó en C++ y lo empezaron a acoplar con un lenguaje que se llama C Sharp. No quiero decir que es una evolución pero si es un lenguaje de alto nivel que tiene algunas características como que es más simple de programar y no se abstrae tanto en la parte en el hardware, digamos, en el dispositivo mismo sobre el cual estás programando. Lo comento porque he visto ahí que han nombrado esos lenguajes. Bien, genial. Está bueno porque a lo mejor después cuando volvamos a la otra sesión pueden explicar un poco la programación desde la ingeniería electrónica o desde la ingeniería en software o la ingeniería en sistemas, digamos, porque todo se llama programar pero no es lo mismo. Bueno, a ver, nos quedamos un poco, vamos con un par de preguntas hasta que se me saldrá un poco el chat. Yo, si quisiera estudiar algo de programación veo que también hay academias, hay tecnicaturas, hay lugares y sale mucho lo que es UX, UI o que es full stack, como palabras que a lo mejor si no estás metido en el medio ¿qué es frontend? ¿qué es backend? ¿nos pueden explicar un poquito de qué se trata cada cosa? ¿cuáles son los roles básicos? ¿o para entender una propuesta de alguien que enseña programación? ¿están sin audio? Yo lo puedo explicar, o sea, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. En mi vida no sé si me están viendo. Que cuando programan chicos nunca se programan en un solo lenguaje, ¿sí? Normalmente cada programador sabe un set de lenguajes, ¿sí? Nosotros podemos pasar la lista de lo que hoy actualmente se está buscando, pero a veces hay que saber cinco o seis lenguajes. Por ejemplo, para base de datos, para manejar bases de datos, que son los lugares donde se guarda la información, se utiliza SQL, ¿sí? que es un lenguaje, ¿sí? Para hacer consultas en bases de datos. Después, para manejar lógicas de negocio, que viene a ser todo el backend, se puede usar Sellar, se puede usar Java, Python, si no me equivoco, es de backend. Y bueno, después hay otros lenguajes que son de frontend. Lau, ¿qué es frontend y qué backend? Lo mencionaste, pero no tengo ni idea. Sí, el frontend es, a ver cómo lo explico, es lo que ustedes ven, si entran a una página web, ¿sí? Eso que se ve, está hecho con lenguajes de frontend. Ese botoncito, esa cajita, esa animación, está hecho con lenguajes de frontend. ¿Sí? ¿Se entiende? Que a la vez tiene un diseño, que el diseño es lo estático que no tiene vida todavía. Un diseñador hace como un boceto de la página, un prototipo, y un frontend le da vida, le da movimiento a eso, cuando vos seleccionás, cuando llenas, lo que se llama combo, que muestra ciertas opciones, o todo lo que se puede hacer con la página lo hace el frontend. Genial. Básicamente, el frontend es lo que ven, ¿sí? Lo que el usuario termina viendo, ¿sí? La pantalla, esta es el frontend, ¿sí? Es la parte del frente del software, ¿sí? Y para hacer ese frontend existen varios lenguajes, HTML, Javascript, Typescript, CSS, cada uno con un propósito diferente que no vamos a entrar en detalle porque no se lo van a acordar, pero bueno, es con un concreto lenguaje. Genial, ahí está haciendo como un machete de David que está poniendo para cada, para programar web estos idiomas, para frontend estos idiomas, así que genial. Nos ayuda en el chat para la memoria visual y para que la gente después googlee detrás de ese frontend perdón, detrás de ese frontend está el backend que es donde está la lógica de negocio, ¿sí? Donde está, por ejemplo, a ver, la lista de clientes, ¿quién busca la lista de clientes? La va a buscar el backend y se la va a devolver al frontend para que el usuario la pueda ver. ¿Correcto? Sí. ¿Y dónde lo busca la lista de clientes? Y se comunica con otra parte del software que es la base de datos, en la mayoría de los casos es base de datos, que ahí se almacenan los clientes propiamente, ¿sí? Los clientes normalmente se almacenan, imagínense, como una tablita. Como un Excel. Exactamente, una cosa así. Bien. Y en lo que respecta a backend, bueno, como dije, tenemos lenguajes como ser la plataforma .NET, de la plataforma Java, de Python, de PHP, ellos vienen a ser los lenguajes de backend. Excelente, excelente. Va quedando un poco claro qué es frontend y sus lenguajes, qué es backend y sus lenguajes, diseño web y sus lenguajes. Imagínense como una pila, frontend, backend y la base de datos. Y de ahí viene el nombre full stack developer. O sea, trabaja en toda la pila. Stack es pila. Full stack comprende todo. Sí, haces todo. Claro, porque después tenés programadores que solamente se dedican al backend, otros que solamente se dedican al frontend, otras personas que solamente se dedican a la base de datos, que son administradores de base de datos, por ejemplo. Bien. Volvemos a tocar un tema que había salido en la última parte de la sesión pasada. Para un ingeniero industrial, también imagino un administrador de empresas o alguien que tiene que tener, que está en contacto con el área del sistema pero no se dedica a programar como tal. ¿Qué recomiendan, o qué deberías saber para interactuar con programación, interactuar con ingenieros del sistema? Creo que empezar sabiendo pseudocódigo es un buen inicio. El pseudocódigo es como, se usa mucho en libros de texto y publicaciones científicas para dar, es un lenguaje descriptivo, un lenguaje descriptivo de alto nivel, básicamente bastante fácil de leer, que sirve para interpretar algún programa o algún algoritmo. Yo creo que sabiendo eso, teniéndolo en claro, eso está, digamos, abstraído a lo que es algún lenguaje de programación. Es como, explicando con palabras, por ejemplo, explicando un algoritmo de cómo cambiar un foquito. Vos harías el pseudocódigo lo que es un algoritmo. ¿Por dónde decís lo que es algoritmo, Juan? Bueno, el algoritmo es una serie de pasos que vos cumplís o hacés para lograr un objetivo. Por eso puse como ejemplo el de cambiar un foquito. Vos tenés diferentes pasos para cambiar un foquito, que sería un algoritmo, te decís, che, ¿cómo es el algoritmo para cambiar un foquito? Bueno, dependiendo de tu situación, que eso será buscar una escalera, sacar el foquito y así dependiendo de la situación en la que estás, podés escribir un algoritmo en pseudocódigo en el cual la persona sin tener conocimientos de algún lenguaje de programación no va a poder entender. Ese pseudocódigo te va a dar la lógica, la serie de pasos que vos tenés que seguir para poder cumplir con el fin que estás buscando. Bien, genial. Y ahí aporto a lo mejor no exclusivamente de programación pero sí para los equipos de trabajo, digamos. Porque a lo mejor la forma de vincularse va por un lado de saber un poco de metodologías ágiles. No sé si ustedes trabajan con metodologías ágiles cuáles y a lo mejor ese puede ser como los que no están metidos en el mundo de programación la forma o el idioma de trabajar en equipo sea eso. Sí, en la empresa donde estamos con Juan y David la base de comunicación es Scrum que es una metodología ágil el Scrum nace del concepto de rugby cuando los cuando se enfrentan los equipos y se unen todos y pechan para el mismo lado eso sería el Scrum fuera de sistemas pero bueno nosotros lo que hacemos es hacemos reuniones de organización la primera que se llama planificación que decimos bueno en estas dos semanas nos vamos a comprometer a entregar esta parte de software y todos los días nos juntamos todo el equipo a decir bueno ayer estuve con esto hoy voy a estar con esto y tengo tal problema necesito ayuda o estoy bien sigo solo pero siempre en base en la base para cualquier equipo es la comunicación y a la vez cuando hacemos la planificación la estimación también es muy importante cuánto tiempo le voy a dedicar y siempre se recomienda ser pesimista porque todos somos optimistas a la hora de decir sí lo voy a terminar en menos tiempo del que esperamos siempre hay que dar más tiempo pero bueno a grandes rasgos eso es para ser Product Owner o Scrum Master que son como los roles de esta metodología y pueden googlear la chicos Scrum o Kanban también de metodologías ágiles es necesario tener conocimiento técnico para la parte de Product Owner se necesita mucho conocimiento de las reglas del negocio y conocimiento técnico también para entender cómo vas a hacer vos para resolver los problemas del cliente usando un sistema ¿no es cierto? usando un dispositivo quizás el Product Owner tenga más más capacidades o habilidades de comunicación es decir de saber convertir las necesidades lo que plantea el cliente que muchas veces hay dudas o incertidumbres de qué es lo que quiere y quizás es la persona que tiene que intuir o dar en el punto exacto de lo que se tiene que convertir como software ¿no? el Product Owner más que todo tiene que conocer también las metodologías porque por ejemplo Product Owner es un rol muy particular de Agile de la metodología Agile en el cual es una persona que trae las ideas del cliente y el equipo o los desarrolladores junto con los de calidad lo convierten digamos en un software que se puede utilizar por eso quizás los conocimientos quizás no sea a nivel técnico tan profundos pero si es ideal que los conozca para saber ofrecerle al cliente algo que se pueda crear ¿me explico? es decir necesitas mínimamente conocer qué puede crear tu equipo para ofrecérselo al cliente y así gestionar las expectativas creo que va más por ese lado más que por lo técnico todo lo que vas a aprender todo lo que vas a aprender y trabajar con el cliente lo deberías conocer digamos como que deberías tener algo en cualquier ruido está Jami para hacer una una pregunta tiene audio Jami puedes hablar ¿me escuchás? no te escuchamos por la duda voy con otra pregunta que dice César por la duda voy a tener audio dice y él empezó a usar Raptor en un tutorial desde YouTube para entender el ojo muy bien yo no lo conozco ¿conozco Raptor? no no conozco bueno próximamente una charla de César hablando de Raptor y enseñándonos Javascript si te recomiendo como front Javascript como decía es un lenguaje que se utiliza para programar lógica en las webs tiene esa aplicación predomina en ese ámbito quizás si tenemos si vamos a desarrollar una web necesitamos como habéis mencionado anteriormente HTML hojas de estilo y Javascript para darle un comportamiento para que se entienda lo que es un comportamiento es quizás nosotros con HTML definimos un botón con la hoja de estilo le damos color lo pintamos de azul pero si le hacemos click no pasa nada entonces Javascript lo que haría sería el rol de bueno al hacer click qué pasa con ese botón creo que a nivel conceptual ese es el cómo funciona este trío de HTML hojas de estilo y Javascript Martín está ahí para una pregunta ¿lo tenemos? Martín Cotis ¿me escuchan? sí usted había mencionado el tema del pseudocódigo para el tema de los programas nosotros en primer año nos habían enseñado un programa que se llamaba PSIN que se basaba justamente tenías lo que era el diagrama de bloques o sea con todos los símbolos que eso lo construías en base al pseudocódigo para bueno vos respondías lo que necesitabas lo que pedía el ejercicio básicamente qué información entregar y demás todo la gran mayoría de los programas se basan en ese tipo de estructura o sea es básicamente así el programa y depende más o menos de alguna particularidad que tenga otro software pero ese más o menos es el mecanismo sí esa es la base de la programación eso es lo que estamos llamando nosotros algoritmos que también se puede representar en el pseudocódigo que es el conjunto de pasos para resolver ese problema cómo llegas a eso qué pasa si se presenta tal cosa qué hacemos por el sí qué hacemos por el no claro tenías selectivamente simples múltiples vos definías qué variable entraba qué variable ibas a trabajar y demás ibas haciendo distintos cálculos pero todo expresado dentro del pseudocódigo y después automáticamente si estaba todo bien escrito y demás el propio programa te tiraba automáticamente el diagrama ya armado bien como que armabas todo el lenguaje desde cero y automáticamente y encima te lo permitía simular para ver si encontraba alguna falla en el sistema más o menos esa es la estructura sí o sea todos los lenguajes de programación bueno justo yo había tratado de explicarlo y se había cortado pero todos los lenguajes de programación tienen lo que son estructuras de control que vos escribís en ese lenguaje si pasa tal cosa hace esto si no pasa eso hace esto o otra estructura en caso de que pase tal cosa hace esto en caso de que pase esto hace esto o mientras pase esto hace esto o sea esas son estructuras de control y todos los lenguajes en todos los lenguajes terminas usando esas estructuras de control que es lo que vos usabas en ese diagrama la herramienta la estructura siempre va a ser esa claro básicamente en el programa depende del programa pero haces eso claro el programa tuyo seguramente habrá representado las estructuras de control que vos ingresabas claro exactamente en una forma de representarlo bueno los lenguajes terminan siendo otra forma de representarlo sí lo que va cambiando de un lenguaje a otro es la sintaxis onda si yo quiero decir que se sume algo en un lenguaje es más más y en el otro es solo un más o un más igual por eso sabiendo la base del pseudocódigo y y de los algoritmos podés programar en cualquier lenguaje después sí tenía detalles sobre cómo escribir ciertas cosas para que se se proyecte de cierta manera o sea tenía particularidad ese programa y bueno dependía únicamente de ese programa pero me imagino que la estructura era esa básicamente después cada software era su particularidad pero el esquema es el mismo sí tal cual para ir un poco resumiendo sacando algunas ideas en concreto y vamos charlando tienen que decir el ABC o el 1,2,3 para arrancar a programar ¿qué tengo que hacer? cada uno su top 3 de cosas que deberíamos hacer pero que sean cosas concretas no me hablen con excepciones como hablan los programadores tengo que hacer 1,2,3 el diagrama de flujo sin riesgo ¿cómo lo hago? yo vuelvo a recomendar el HolaMundo que les pasé ustedes haciendo el HolaMundo en Angular van a estar escribiendo en TypeScript que es una variante de JavaScript van a tener la posibilidad de dar un estilo con CSS y van a escribir HTML ahí tienen tres lenguajes en los que van a practicar con un tutorial muy simple bien mi ABC sería saber pseudocódigo sí o sí saber interpretar y saber lógica y me parece que matemática básica me parece que puede llegar ¿y dónde lo hago? ¿cómo hago eso? ¿cómo haces eso? YouTube en mi caso YouTube tenés también otros recursos ya sean pagos gratuitos como Codecademy que los puedo dejar escritos Udemy hay varias páginas dedicadas digamos a lo que es la educación de IT que tiene muchos recursos gratuitos y bien explicados pero ese sería mi ABC bien perfecto Cintia bueno yo coincido en tema de primero intentar resolver algoritmos con pseudocódigo si son capaces de eso identificar si soy capaz de dar algo ofrecer algo más visual a la gente o algo más funcional para si yo soy buena dibujando o me gusta decorar o lo que sea haría un lenguaje de frontend si yo me gusta resolver problemas pero no soy buena dibujando y presentar algo haría backend y en el caso que eso me guste me inscribiría en una técnica de altura de la UTN que dura dos años es solo programación no haría ingeniería en el caso que me guste la programación bien y eso está bueno para otro disparador pero terminamos con el ABC de David bueno creo que mi ABC sería básicamente buscar una necesidad a ver no hace falta puede ser de alguien externo o usted mismo yo por ejemplo en mi caso particular en mi experiencia arranqué quería ser un reproductor de música entonces a partir de esa necesidad mía de ser reproductor de música googlear directamente hay páginas como dijo Juan usando YouTube usando Stack Overflow hay un montón de ejemplos en la internet y quizás eso te dé la orientación hacia dónde lo vas a llevar en mi caso necesitaba hacer algo así de escritorio entonces ya mi enfoque fue buscar cómo programar un software de escritorio entonces lo primero es eso primero seleccionar las tecnologías y después bueno dibujar un formulario agregarle un botón y tratar de ver la funcionalidad de ese botón para que cuando le hagas clic reproduzca el audio entonces en base a la necesidad van surgiendo las dudas que vas más que todo también y alguna tecnología que nos ayuda a seleccionar David porque digo me nombraron muchas cosas pero qué qué hago el Hola Mundo está bueno pero qué más también puedo hacer para arrancar después decido me voy metiendo pero no me digas seleccionar la tecnología seleccioname la voz bueno por ejemplo yo arrancaría con algo de escritorio es lo más básico es decir quizás hablo de algo muy particular te gusta Java bajate NetBeans crea un sistema de escritorio y ya de entrada te aparece un formulario donde voy a arrastrar los componentes si lo haces en Visual Studio lo mismo en la plataforma es .NET Visual Studio te permite hacer eso creas un sistema de escritorio te aparece un formulario y haces la misma lógica arrastras botones arrastras campos y después levando la lógica de cada uno en mi caso particular arranqué a programar así y me sirvió bastante para ir resolviendo una por una las dudas que me van surgiendo bien y vuelvo al punto un poco de un disparador que sacó Cintia y yo vuelvo a las preguntas del chat pero que dijiste la tecnicatura de programación y ahí les pregunto conviene una tecnicatura en programación conviene una ingeniería conviene estudiar me pongo hago todos los cursos de Code Academy y de Udemy y salgo a mostrar lo que hice lo que sé cuáles un poco los pros y los contras de cada lugar o cómo se complementan qué seleccionarían ustedes también un poco no solamente para saber si me gusta la programación y hago un código sino bueno me quiero dedicar un poco esto primero yo empezaría como dijeron los chicos con cursitos y mientras vas haciendo el paso a paso vas viendo si te va gustando pero lo importante de estudiar en esto es obtener las buenas prácticas de programación porque nosotros programamos no solamente para nosotros siempre programamos para alguien y las buenas prácticas te hacen que cuando des una solución sea lo más efectiva posible para que no sea tan mantenible sería que no tengas que ir siempre a modificar algo porque te equivocaste mil veces sino que estudiar programación te da las buenas prácticas de dar una buena solución que perdure en el tiempo entonces por eso yo les les recomiendo eso que vean primero los algoritmos si les gusta después elijan un lenguaje resuelvan algo como dijo David y después digo bueno si me gusta bueno tomo las buenas prácticas estudiando algo bien y lo otro que yo les recomiendo es mucha paciencia muchísima paciencia porque pueden estar todo un día o tal vez dos o tres días para poner un botón y que ese botón no sé les haga una suma sobre todo al principio es mucha paciencia y por más de que pasen los años que uno tenga dos, tres, cinco diez años de experiencia todos los días te encontrás con algo nuevo todos los días te levantás por ahí enojado en la máquina porque no te salen las cosas y te vas un rato no sé a la vereda y cuando volvés en dos minutos te sale lo que no te salió en todo el día así que bueno la paciencia sobre todo pero a la vez es muy satisfactorio cuando logras que algo ande yo creo que eso es lo que más te lleva a seguir adelante 80% reniegue 20% festejar yo a paciencia también le agregaría la parte de saber googlear saber googlear es totalmente útil o sea vos haciendo una aplicación lo que sea lo que es digamos software vos no estás tratando de redescubrir la rueda o sea el problema que vos tenés ya lo tuvo alguien seguramente diez personas mil personas lo tuvieron antes que vos y mil personas escribir en algún foro en algún en algún hicieron algún tutorial lo que sea pero no sos el único que tuvo ese problema y sí o sí vas a encontrar la solución de lo que estás buscando googleando o por lo menos una idea que te dé que te dé a vos de cómo solucionar lo que te está pasando pero aparte de tener paciencia es sí o sí saber cómo y dónde buscar bien ahí está Andy Andy tiene audio para un comentario también estudiante de ingeniería y sistema de la UTN y quería comentar una cosita ahora sí muchas gracias por el espacio bueno yo quería contar un poco lo que fue mi experiencia con esto yo empecé yo que sabía que me gustaba la computación lo que era la programación y tenía que elegir un lenguaje para empezar que es como el problema de muchos entonces ahí sí apliqué esto que decía Juan de googlear de buscar y encontré que había una diferencia entre lenguajes de alto nivel y de bajo nivel sobre todo los de alto nivel son los que son más fáciles de aprender con mayor claridad y que son más similares a lo que es el hablar nuestro de la vida cotidiana entonces a partir de ahí encontré Python, en Java un montón de programas empecé con Python y luego me sirvió mucho esto que dice David de encontrar realmente un problema una necesidad que se pueda cubrir con eso por ejemplo jugamos al monopoli y el andar haciendo transacciones con la plata y las moneditas del juego toma mucho tiempo programa para transmitir plata en el monopoli entonces poníamos la compo al lado y solucionamos el problema con eso o hacer la tarea de mi hermanito que tenía que aprender a factorizar números para ver si la respuesta que él ponía estaba correcta hacer lo mismo pero siempre encontrar un lenguaje que el internet diga que es simple aprender y encontrar soluciones a las que ese lenguaje le puede dar yo creo que es un muy buen primer paso y que por lo menos en mi caso detonó mi gusto por la programación y por lo que son las relaciones de los sistemas entonces es lo que me lleva a elegir mi carrera genial Andy genial está buenísimo el aporte un poco y me parece que es fundamental el tema de resolver problemas como tal porque eso también te ayuda y te entusiasma cuando resolves a los que han estudiado ingeniería y hace acá hay mucho cuando resolves un problema tenés que resolver otro porque vas haciendo una cosa y otra genial gracias Andy por tu aporte a vos por el espacio bueno gente aprovechemos a preguntar si quedó alguna duda a ver que este un poco el foco de esta charla de este panel era si nos ayudó a orientarnos por dónde comenzar a estudiar programación después veo que hay muchas preguntas un poco de DevOps y un poco más allá también de búsqueda laboral está buenísimo las hacemos si han quedado dudas o sea si están las dudas resueltas de la primera pregunta nuestra es por dónde comenzar a estudiar programación si se va resolviendo o aprendieron algo pónganos un ok si nos gustó más o menos está bueno para ir conociendo un poco de feedback de usuario también de la charla si tienen alguna pregunta referida a eso la hacemos si no vamos a a otras preguntas que también salieron que ya que hay chicos programadores hay muchas preguntas a ver alguien había preguntado un poco la estoy buscando un poco a ver cómo hacer con el tema de la experiencia de laboral Melisa había preguntado todos te piden experiencia mínima de dos años este sería mi primer trabajo no tengo experiencia ¿qué recomiendan para hacer un portfolio para mostrar o cómo muestro mi primer trabajo? sí hay empresas que hacen un programa para jóvenes profesionales que te capacitan en diferentes lenguajes son aproximadamente tres o cuatro meses ya tenés que tener base en programación o estudiar algo a fin son tres o cuatro meses que te especializan en algún lenguaje y después te prometen inserción laboral yo empecé así en Bates y la verdad que fue muy bueno eso fue mi experiencia con ellos y si hacen algo freelance también les sirve el tema del portfolio para poder presentarse hacer trabajitos por su cuenta y poder mostrarlos en un portfolio bien sí a mí en mi caso me sirvió hay empresas que dan lo que se llaman bootcamps que bueno en mi caso hice un bootcamp de QA en el cual las mismas empresas se encargan de capacitarte guiarte darte material tanto teórico como práctico para prepararte en lo que sería una situación laboral bien real así que si buscan seguramente van a ver que hay varias empresas que están haciendo esas empresas como Mercado Libre Globan están digamos capacitando gente que obviamente les sirve a ellos y a vos también como interesado pero está muy bueno eso para para empezar también bien nos preguntan de dos rubros para donde empezar más específico QA testing qué hacemos para empezar en esos rubros y también si quiero programar videojuegos qué tengo que hacer qué idiomas las dos y se lo tiro al panel de expertos yo puedo opinar de videojuegos porque en la empresa donde trabajamos tenemos un Tech Group un Tech Group básicamente sirve para investigar algo tenemos Tech Group de inteligencia artificial tenemos Tech Group de videojuegos tenemos diferentes tipos de Tech Group en videojuego estamos utilizando una tecnología que se llama Unity es de Microsoft y digamos pueden utilizar el mismo Visual Studio viene con una extensión para desarrollar videojuegos y te permite tanto 2D como 3D es bastante bastante potente y en ese caso no hablo mucho porque digamos recién estamos arrancando con el Tech no tenemos mucha experiencia en el asunto pero puedo dar esos nombres como para buscar alguna referencia genial David genial muy bueno ahí lo que puedes poner después en el chat también para buscar las tecnologías muchas gracias bien y respecto a testing o a QA en la UTN hay varias diplomaturas y cursos de testing que se dan son muy buenas tienen muy buena base para lo que es un certificado que se llama ISTQB que es como una certificación a nivel mundial de testing la diplomatura superior en testing de la UTN está muy buena por si se quiere saber algo y bueno también como como ya vengo diciendo hay mucho material en internet para poder saber acerca de esto puedo dejar links sobre lo que es el ISTQB la especialización en testing dale lau cintia algo para aportar de videojuegos o QA no lo que dijeron los chicos bien lo que conozco bien porque ahí se va abriendo un poco también lo que sea un tester tiene que romper un sistema para ayudarnos a los devs a encontrar los errores antes de que vaya al cliente si el error llega al cliente sería muy grave para todo el equipo un buen tester tiene que saber decir hacer que no ande romper todo decimos entonces hablando lo que tiene que romper lo que tiene que hacer ¿te animas a explicar un poquito los roles de cada uno? los desarrolladores recibimos lo que se llama un pedido de funcionalidad bueno ahora tenés que entregar que cuando presiona este botón se guarda este dato en la base de datos entonces nosotros tenemos un tiempo para hacer esa funcionalidad y agregarla al sistema y se lo entregamos al tester entonces el tester dice bueno cintia tenía que hacer entrar este dato que es un nombre le voy a poner un número a ver qué pasa yo como desarrolladora tengo que prever que el tester va a ingresar datos erróneos entonces yo tengo que controlar ah no si me entras un número le devuelvo un mensaje de error porque tiene que entrar letras tiene que tener un cierto rango bueno nosotros como desarrolladores ponemos todos esos controles y el tester siempre dice ah le voy a meter un signo de admiración y capaz que el sistema se rompe entonces ahí eso es lo que se denomina un error que le decimos back y nos reportan che en tu funcionalidad está este back tenés que resolverlo bueno lo resolvemos y el tester vuelve a controlar esa es la interacción que tenemos con ellos y Néstor pregunta el tester el tester lo que hace es validar que se cumplan los requisitos dados por el cliente que son requisitos tanto funcionales como no funcionales por ejemplo el cliente te pidió che haceme este logo de color azul que vos cuando le cliques te redirija a la sección de login entonces bueno el tester lo que hace es analizar lo que son los requisitos de la aplicación y validar que haciendo un flujo normal o un flujo como dicen los chicos un flujo para romper la aplicación que la aplicación se comporte tal cual se está esperando es garantizar la funcionalidad basándose en requerimientos sí que se cumpla el funcionamiento ahí leí una pregunta de que un analista funcional es el que analiza todo este comportamiento del sistema y después nosotros los desarrolladores y testers hacemos que eso se lleve a cabo pero no es lo mismo un analista funcional que un programador que había leído la pregunta Sí básicamente el analista funcional que bueno es un puesto que está tendiendo un poco a desaparecer me parece a mí no sé esa es mi percepción el analista funcional define el qué responde al qué qué hay que hacer bueno se necesita una pantalla con dos botones dos cajas de texto y un botón y que cuando se apriete el botón sume listo eso es el qué eso es lo que el analista funcional le dice al programador lo que tiene que hacer ¿sí? y el programador ya bueno ya determina cómo lo va a hacer que a veces para definir el cómo se va a hacer también participa un poco la analista funcional bueno para interrumpir Lau nos quedan tres minutos así que ya vamos a estar un poco dando el cierre de esto y la verdad que muchas gracias por a los panelistas de lujo que tuvimos hoy a la gente que se copó preguntando y todo porque salió bastante bien la dinámica espero que les haya gustado voy a darle 30 segundos a Leopoldo ahí le estoy dando audio también desde que se ha ido a la extensión y después tienen para pensar ustedes 20 segundos para un cierre no más de eso porque se nos acaba el tiempo así que vamos a ser bien estrictos con el tiempo si no Zoom también nos corta Lopi estás al aire lo mío es breve chicos a los que están en el panel agradecerles de parte de la secretaria de extensión universitaria y de la UTN de la Facultad Regional Córdoba para nosotros es un lujo un lujazo en esta nueva dinámica que hemos entrenado hoy y en un panel hemos tenido más de 190 participantes abren la segunda vuelta recién ahora bajamos de 100 pero siempre hemos estado arriba así que los felicito por el éxito que ha sido esto a Frank que bueno siempre está pechándola y empujándola agradecer a las autoridades que nos permiten salir y hacer estos tipos de charlas y paneles y que confíen en nosotros y que en este tiempo tan complicado con lo del coronavirus salí del aire agradezco a las autoridades a usted y a todos los chicos que han participado espero que hayan podido evacuar todas las dudas gracias a todos Frank 20 segundos cada uno David bueno nada agradezco a todos por haber estado presente se han tomado un tiempito para escucharnos y la verdad han sido preguntas muy interesantes cualquier cosa digamos seguimos en contacto por redes sociales me pueden buscar David en LinkedIn escriban si quieren su Instagram y su mail Cintia bueno eso también agradecer por dejarnos compartir nuestra experiencia y que lindo toda la gente que se sumó para escucharnos y también quedo en contacto en LinkedIn voy a escribir ahí en el chat para que me busquen y me pregunten lo que quieran Juan bueno muchas gracias a ustedes por el espacio buenísima la iniciativa que están teniendo para acercar a toda la gente a esto y también estoy a disposición de los chicos cualquier duda o consulta que tengan muchas gracias Chico genial Lau bueno gracias y bueno yo espero que se sienten a practicar es la única forma de empezar es sentarse y practicar bueno excelente bueno de nuevo gracias a todos esto se va a cortar los invitamos a seguirnos de nuevo en Somos la CEU a sumarse a las charlas estamos haciendo todos los días a las 18 horas hago una charla de contenido gratuita en este tiempo de coronavirus así que los esperamos ya les debe haber llegado su mail una pequeña encuesta así que por favor respóndanla sugieren temas sugieren mejoras y estamos para esto así que bueno ya se va a cortar les mando un abrazo grande a todos y gracias por sumarse a otra charla de En Casa con la CEU gracias muchas gracias chicos adios chao chieres a Inside the la próxima a la próxima un abrazo y a favor salida